una de nuestras seguidoras nos envía una foto impresionante nos comenta que al estar con sus amigas una de ellas debido a la calidad de la imagen se desfigura su rostro de un modo impactante vamos a ver lo que registraron y 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 daniel tr nos envía su caso nos comenta que al sacarse una foto para sus redes sociales al revisarla se dio cuenta que algo bastante escalofriante estaba detrás de él vamos a ver y 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 uno de nuestros seguidores nos envía el siguiente caso nos comenta que en una asamblea de su trabajo de uno de sus amigos algo bastante inusual comenzó a suceder así que decidió grabarlo en vídeo vamos a ver lo que registro y bueno aquí está un fenómeno estuvimos en una junta aquí de asociación y algo increíble nada más esa lámpara se está moviendo verá y estamos viendo estamos viendo eso verdad nada más esta está moviendo es que hay en paranormal copa de orle y 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 guadalupe gonzález nos envía el siguiente caso nos comenta que una madrugada su hermano menor comenzó a escuchar algo escalofriante afuera de su casa así que decidió salir a grabar lo que registra es escalofriante este es el documento y pues quien sabe que sea la neta ya nada me salí a chismosear a ver que que era y 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